Sí, las opciones están abiertas. Javier está casado con su carrera. Javier se cambia de país dos veces al año. Sí, yo creo que va a llegar, va a llegar. Yo sé que va a llegar. O sea, sigues soltero. Y a la orden. Que te envíen DM. Por favor, por favor, aceptamos todas las hojas de vida atendido por el propietario. ¿Hace cuánto estamos así solteros? Bueno, hace mucho tiempo. Yo soy una persona que aprecia mucho su soledad. Creo que eso, pues sí, es una particularidad mía. A mí me gusta hacer las cosas que la gente hace solas. A mí me gusta leer, que pues leer acompañado es raro. A mí me gusta pintar, que no pintas acompañado. Y me gusta, digamos, entrenar a mi manera. Entonces, para mí entrenar es como a la vez una meditación. O sea, es un punto de una concentración donde la respiración toma un ritmo. Y estás ahí, el tiempo se te pasa volando. Yo puedo entrenar tres horas, pero en mi cabeza de pronto veo y digo, ¡Ay, ya! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! Y yo puedo seguir ahí otras dos, otras tres. Javier, yo te veo más delgado. Mucho más delgado. Yo no sé si te ves así tan fortachón como lo decían ahorita en Chepefortuna. ¿Qué estás haciendo? ¿Mucho ejercicio o mucha dieta? No, no me gusta la palabra dieta. Yo cambié mi alimentación. O sea, ya no consumo productos químicos. Eso cambió mucho mi cuerpo. Y me gusta mucho la alimentación sana. Estoy, digamos, no vegetariano, pero casi. Me gusta mucho como ser consciente, ¿no? Que lo que comemos es lo que nos alimenta, es lo que somos. ¿Hace cuánto estás de nuevo en tu país? Tengo el corazón aquí. Cada vez que me llamen siempre voy a estar aquí. Y sí, bueno, fue tarde lo conocí. Después fue sin senos. Y ahora estoy en mi familia Baila Mejor. Y contento, matando todos los antojos. Comiendo sancocho, agiaco, avarepa de huevo, caremañola. Pecando, pecando, pecando.